Gracias, Randy. Regresamos localmente de donde la policía tuvo que usar gas lacrimógeno, balas de goma y un perro policía para arrestar a una mujer de Reading después de un enfrentamiento temprano en la mañana. La policía dice que Brenda Rosquecino, de 50 años, se atrincheró en su caravana tras intentar atacar a un vecino con un gran cuchillo, amenazándole de muerte. Los oficiales dicen que ella se negó a rendirse pacíficamente y solo fue puesta bajo custodia después de que se desplegaran las herramientas no letales. Rosquecino ahora enfrenta cargos que se le incluyen asalto con arma mortal, amenazas terroristas y resistencia a las autoridades.